El frío arrecia fuera de nuestros estudios y la calefacción se resiente. Para calentarnos, pasemos a la primera de nuestras noticias. Nuestro colaborador Benito Pérez Antes Mases no quiere conformarse con que la muerte del dictador chileno, don Augusto Pinochet, se vea reflejada únicamente en los libros de historia. Él quiere ir un paso más allá. Escuchemos atentamente sus palabras. Desde que supe de su fallecimiento, estuve toda la noche trabajando en un proyecto que voy a enviar, una petición que voy a enviar al Papa del Vaticano, Benedicto XVI, para que sea valiente y canonice a don Augusto Pinochet. Pinochet, con su valentía, tuvo en su mano la esperanza y la fe cristiana para guiar a Chile, un país que estaba cayendo en el pecado del comunismo, más y más. Así que, por favor, pido a los medios de comunicación que se hagan hecho de mi propuesta y que me hagan caso. Lo que no sé es cómo voy a llamar al santo, porque San Augusto ya hay, pero San Pinochet queda mal. Bueno, no importa, ya lo pensarán ellos. Gracias. Todos los indicios indican que el gobierno de Vladimir Putin está detrás de la sospechosa muerte de Alexander Litvinenko. Nuestro colaborador en tierras rusas, Dmitry Fedorovsky, nos ha enviado un comunicado oficial para aclarar la situación. Ponga sus DVDs grabadores en Playrec. Adelante con las imágenes. Arriba España. Arriba España. El gobierno ruso no tiene nada que ver con el caso Litvinenko, porque... Perdón, no veo bien. Por favor, el que diga lo contrario, falta a Vladimir Putin y a la verdad. Arriba España. Arriba Rusia y Putin libres. Seguro que desde que les conocen, ustedes se preguntaban cómo pasaba la Navidad nuestra familia de referencia. Respondamos a esta pregunta conectando con ellos. Conectamos con la periferia. Conectamos con la familia asustada. Nosotros en Navidad hacemos lo mismo que hacen todas las familias de aquí a España. No sé, nosotros nos reunimos, pues, aquí en nuestra casa el día 25, no, el día 24 por la noche, Nochebuena. Y hacemos lo del tío, celebramos lo del Santa Claus y todo eso. Bueno, somos unos 20 o así. El día de Nochevieja, esa noche, pues, nos reunimos en casa de mi hermana Matilda con el cuñado y toda su familia. Y, bueno, ahí montamos unas fiestas, somos unos 30 y nos bailamos unas palmas, que es muy divertido. Es uno guapísimo, eh. Llego el día 1, nos reunimos, pues, en casa de mi hermano Matilda. El día 1 de enero nos vamos todos a comer a casa de mi madre. ¿Cómo que el día 1 a casa de tu madre? Tú no lo has oído, Lorenza. El día 1 nos vamos a casa de mi hermano Paquito. ¿Paquito le dices? A casa de Paquito no voy ni loco, vamos. Y a casa de esa vieja nos vamos a ir. Ahora mismo te va en la llama. Pues se me ha comprometido. Ahora mismo va en la llama. Hostia, ¿no puedo llevar más tarde? ¡Ahora! ¡Ah, con Dios! ¡Qué puta Navidad de mierda! ¡Ya, tráete una botella de vino, venga! Mira, que sepa que tu hermana Angelina es una guarra y una zorra. ¡Que te enteres! ¿Qué has dicho, hijo de puta? ¡Que me va a enterar! ¡A la mierda! ¡Qué la quisieras, hombre! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! No sé qué opinarán ustedes, pero hasta en Navidad las discusiones suenan diferente. Los chicos de Operación Triunfo no han sido los primeros en sufrir el duro verbo de Risto Mejide, el miembro más popular del jurado de OT. Conchita Aspitarte ha preparado una interesante entrevista al respecto. ¡Adelante, Conchita! Efectivamente, Juan José, nos encontramos aquí con el señor Vitoriano Telemán, que ha sido una víctima más de Risto Mejide, antes que lo fueran los chicos de Operación Triunfo. Vamos a hablar con él. Nos acercamos al señor Vitoriano Telemán. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué nos puede contar de todo lo que ha pasado? Bueno, yo era creativo de una campaña de mi empresa de publicidad, que era para hacer una campaña para Leche Pascual, y pensé, vamos a hacer una campaña así un poco más inteligente para cambiar la tónica, no de los anuncios de Pascual. Pero mis jefes no estaban muy seguros y contrataron a Risto Mejide para que comprobaran la campaña y dijo que era una mierda de campaña, que los anuncios de Pascual eran idiotas, eran para gente idiota y no podíamos hacer una campaña inteligente porque si no la gente no compraría productos Pascual. Y claro, mis jefes echaron la campaña al suelo y dijeron también, Risto Mejide dijo que me echaran, porque yo era muy malo como publicitario y aquí me encuentro en la calle tirado. ¿Y no le han contratado en ningún otro sitio? ¿Qué más que me puedan contratar si la mancha de mi currículum es inmensa? ¿Quién quiere que me contrate ahora? ¡Puto Risto Mejide! Bueno, Juan José, ya vemos... ¿No tendría un puesto de publicitario en su productora o algo? Ya lo preguntaré al señor Raventós. Gracias. Gracias, Juan José. Bueno, ya vemos que por donde pasa la sombra de Risto Mejide no vuelve a crecer la hierba. Aquí desconecto con Chitaz Pitarte para Ravent News. Gracias. Como saben, el pasado 16 de diciembre el gobierno suspendió la licencia de vuelo a la aerolínea Air Madrid. ¿Se precipitó en esta suspensión o por el contrario estaba verdaderamente fundamentada? Hemos recibido en nuestra redacción un documento videográfico que responde a esta pregunta. ¡No perdamos el tiempo! ¡Veámoslo! Hola. ¿Qué haces? El pegamento y medio lo estoy buscando. ¿Pero para qué? Aquí. Que allí en el alcalde de Madrid hay un avión nuestro que se le ha caído la chapa. Y me he dicho, jefe, me voy a buscar pegamento. Pero en el armario que tenemos ahí con todas las cosas no hay pegamento. Y yo, jefe, que no queda pegamento y medio. Y le dice, pues vete a tu casa a buscarlo. ¿Por qué no coges Superglue? No, que a mí el jefe me ha dicho que quiere pegamento y medio. Pues si le dice el jefe, probamos el a Superglue, no este. A ver eso. Las fiestas tan entrañables de estas fechas no serían lo mismo sin la ya clásica felicitación navideña de nuestro colaborador Javier Madariaga de la Rosa. Amigos, amigas, todo el equipo que realiza la Raven News quiere desearles lo mejor para este 2007. Y esperamos que nos continúen brindando su confianza mes a mes. Que al fin y al cabo es lo que da razón de ser a Raven News. El informativo que ilumina aquellos territorios de la realidad que se mantienen ocultos a la luz de la información. Gracias, Juan José. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad que me brinda Raven News para felicitaros la fiesta a todos vosotros. Y también quería incluir en mi felicitación a los inmigrantes que viven y trabajan con nosotros y recordarles que aquí se celebra la Navidad con el niño Jesús y el Belén y todas estas cosas. Nada de Alá, ni Mohamed, ni Ramadán, ni tonterías de estas. Aquí la Navidad. Y yo creo que sería mejor para vuestra integración que lo introdujeréis dentro de vuestra cultura. Así que recordaros, Navidad, nada de Ramadán. Bueno, amigos, feliz Navidad y próspero año nuevo. Uy, bueno. Oye, ¿esto es cava? Ah, vale, cava no. Feliz Navidad, eh. Ya nacido en un portal de Belén, el niño Dios.